¿Qué? ¿Cómo se siente uno le está repartiendo de nuevo a su edad? Yo tampoco soy tan viejo, hombre. Hombre, tan viejo no. Un poquito carcamal. ¿Sabes lo que te digo? Que cuando yo era joven, ni una carta dejaba yo de repartir. Tienes delante al mejor cartero de todos los tiempos. Llama. ¡Oí va! ¡Un perro! ¡Me cago en la leche! ¡Entrega la carta! ¡Toma tú! ¿Qué de eso? Nada. No eras tú el mejor cartero del mundo. Sí, pero he perdido práctica. Que tranquila, hombre. Que es solo el timbre. ¿Para qué me habrán echado a la oficina con lo calentito que estaba yo allí? Sí. Hombre, pues porque te pasaste con el jefe. ¿Pero por qué me pasé? Porque le insulté y le dije cuatro cosas delante de su familia. Por eso también, pero le molestó más que quemaras todas sus cartas. Pero sí fue por hacerle un favor. Las cartas eran todas facturas. Ya, pero es que por no pagarlas ha perdido su casa. Eh, que no te enteras, que no te enteras. Esos son efectos colaterales. Sí. A la cola del paro te vas a ir tú como no entregues esas cartas. Inútil. ¿Qué? Oye, sin faltar, ¿eh? Tienes razón, lo siento. ¡Momia! ¡Oye, imbécil! ¡Oye, oye! ¿Dónde vas? Pero bueno, ¿será que ha freteo este y me deja solo? Buenos días, dígame. Oye, ven, vengo a traer una carta, señor Sarchet. ¿Se la puede dar usted? ¿Se la puede dar? Por supuesto. Sí, encantado. ¿Qué no? ¿Cómo que no, oiga? Por ser un pesado y llamar tanto al timbre. Ha sido mi compañero el que ha llamado. Ah, ya comprendo. No, oiga, pues muchas gracias. Viene borracho y le echa la culpa a un compañero que no existe. No, de verdad. ¿Quién viene borracho? El señor. Y dice que ha tocado al timbre otro cartero invisible. ¡Qué poca vergüenza! ¿Qué no? Oiga, que ha sido mi compañero el que ha tocado. ¿Lo ves? Y creo que también está un poco loco. Me cago en mi padre, me cago en mi padre. ¿Pero qué día llevo? Por favor, ¿me puede atender? ¿Te traigo un certificado? Me temo que no va a poder ser. ¿Pero por qué? Porque aquí no atendemos a borrachos. ¿Quién está borracho? El cartero que ha bebido. Ah, pues aquí traigo un caldito. Que no he bebido, que no he bebido. No he tomado ni una copa. No me diga que usted bebe de la botella. Que no he tomado ni nada de alcohol. Ah, ahora ya lo entiendo. Está tan borracho que ni siquiera se acuerda de qué ha bebido. Ah, pues tomes un caldito. Mire, 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 señora. Yo no he bebido nada. No me he borracho. Y no me pienso tomar esto. ¡Se ponga usted como se ponga! ¿A qué llamo el perro? No, no se ponga así. No hará falta. Me lo tomo, me lo tomo. ¿Pero qué asco? ¿Pero qué es esto? No me diga que le he echado demasiado bigote de gato. ¿Será bruja la tía? ¿Me está llamando fea? Le estoy llamando horroroso. ¿A quién se le ocurre echar ahí bigotes de gato? Por razón, para la resaca viene mejor el diente de caballo. Oiga, pero oiga, por favor. Me cago en mi padre, me cago en mi padre. Y encima no le puedo echar la carta por debajo de la puerta porque es un certificado. ¡Hacer ahora! ¡Gato! ¿Quiere usted un gato? Menos mal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, menos mal que es otro. ¡Hombre, bendito sea Dios! ¿Quién es? Debe ser un cura porque me ha bendecido. No, oiga, soy el cartero. Pero no le diga nada a estos porque es peor. Resulta que es el cartero. ¡Que no! Pues aquí traigo el caldito. Mire, de verdad, yo no he bebido nada y no me pienso tomar eso, se ponga como se ponga. Es que antes iba borracho. ¿Quién va borracho? El señor, que ya lo ha reconocido. ¡Eso no es verdad! Ah, no, o sea, que encima de cartero borracho, mentiroso. Y cura. Perdone, pero no soy ninguna de esas cosas. Ah, que tampoco es cartero. Vaya, asusta la mierda. Por favor. Hágane el favor de atenderme. Que me estoy hilando de frío aquí en la puerta. Claro, pues aquí tiene el caldito. Oiga, yo he venido aquí a entregar una carta al señor Sánchez y no a beber pelos de gato ni nada de eso. ¿Cómo va a beberse pelos de gato? No le hagas caso. Eso lo dice por el alcohol. ¿Encima? Oiga, mire, no lo consiento que... ¡Bébaselo! O le eche encima al caballo. ¿El caballo? El caballo. Anda, 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 anda. ¿Pero cómo van a tener un caballo en un nado asado? ¡Madre mía! Tranquilo. Que ya se lo bebe, ¿o no? Sí, 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 sí. Dígame, por lo menos que no lleva ni pelos de gato ni pelos de ningún animal. Menuda tontería. Dale. ¿Lleva babas de perro? ¡Está usted loca! ¿Qué está pasando aquí? El borracho, que la llama loca. No, yo no estoy borracho. No estoy borracho. Sí, él es verdad, el señor es cura. ¿Ah, sí? Pues mire, podría bendecirnos porque nos vamos a casar. ¿Qué? Lo que voy a dar es eso, una hostia, como no me dejen en paz. Mientras no sea consagrada. Es que me dejen tranquilo, que me dejen tranquilo, que mire, me estoy poniendo los nervios, ¿eh? Pues no se preocupe, que ahora se va a quedar tranquilo. Hombre, menos mal, me va a coger la carta por fin. No, le voy a traer una infusión con babas de caracol, que es mano de santo. ¡Que no! ¡Que no me traiga nada! ¡Que no quiero nada! ¡Que me dejen todos tranquilos! ¿Está bien? Bueno, me va a usted a firmar por fin el certificado. Le vamos a dejar tranquilo. ¡No! ¡No se vaya! ¡Oiga! ¡Me cago en mi padre! ¡Una vaca! ¡Tienen una vaca en el timbre! ¡Hasta una vaca! ¿De eso nada? Que era yo que bostezaba. Pues muy acertado el sonido. Gracias, ¿qué quiere? Pues verla a usted para... Para nada, porque yo ya tengo novia. ¿Y a mí eso qué me da? ¿Con qué susto un degenerado? ¡Me gusta! Oiga, no, señora, de verdad, le digo la verdad que no. ¿Quién te gusta? Este que es un degenerado. Señora, por favor, me quiero esto soltar. Que me estoy mareando. ¿Lo ve? Va borracho. ¿Quién está borracho? Su pretendiente. Y se está mareando. Ah, pues entonces le traigo un caldito. Que no, que no lo traiga, que no lo traiga, que no lo quiero. ¿Quién está borracho? Uy, creo que me he equivocado. Bueno, ¿quieren dejar de hacer el tonto que me estoy empezando a cabrear? ¿Quién se está cabreando? Este que me ha pedido un matrimonio. Ah, vaya, enhorabuena. Gracias. Yo, que no, que no, yo no le he perdido. Pero si yo no me puedo casar. Claro, el señor es cura. Claro, y un borracho. No, me puedo casar, puti, ya estoy casado. El tracero nuestro no puede ser, tengo que dejarte. Aquí le traigo el caldito. ¿Y cómo me va a obligar? ¿Soltando al elefante? Si usted me obliga. Dígame por lo menos que no lleva pelos de gato ni babas de perro. No. Pico de pato. Quite, por Dios. Babas de caracol. Ni de broma, eso va mejor con el pescado, es solo un zumito de piña. Bueno, gracias, muchas gracias, hija. Con ojos de rana. Se acabó, no aguanto más. Hombre, pero si todavía ando por aquí. Y se ha querido aprovechar de mí. De eso nada. Y se ha emborrachado. Y ha escupido mi zumo de piña. Ey, no me acuerdo qué tenía que decir. ¡Hala, hala, hala! Ya se ha cargado la broma. Oye, tenías que haberle ofrecido colmillo de cerdo. De eso nada. Eso me ha tocado a mí. Un momento que me estoy empezando a dar cuenta. O sea, que intuyo que todo esto ha sido una broma. O sea, que no he bebido pelos de gato, babas de caracol, babas de perro, ojos de rana ni nada de esto. No, eso sí es verdad. El señor insistió. Venga, hombre, no te enfades, que te lo puedo explicar. Si me ha hecho muchas gracias. Si ya sabía yo que te ibas a reír, ¿a que he estado bien? ¿Qué haces? Sí, bien, imbécil. Cártelo de... Por lo menos puedo dar las gracias. ¿Por qué? Porque si es algo corriendo no me coges. ¡Huye, indio! ¡Huye, que te vas a enterar!